A partir de hoy por la tarde noche y las primeras horas de mañana viernes, se espera la llegada de aire frío que dejará el frente frío número 16 y que según los pronósticos de esta mañana pudiera bajar la temperatura para Hermosillo a 5 grados centígrados o menos. Martín Barrón Félix, jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, manifestó que a partir de este viernes arranca un episodio de frío tanto para Hermosillo como para todo el estado. Con información de Miguel Urquijo, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda. Elimparcial.com